Familia Sánchez, para familia Sánchez Nibia, para familia Sánchez Nibia, para nuestro contratista número uno, Don Jimmy Cuella, así es, queremos agradecerle únicamente a Jimmycito y a mami, un favor, pues yo te lo eche a esa niña, yo te lo eche a esa niña, para esa raya, para esa cruza, para toda la familia, para el chompy, para la familia Sánchez Nibia ya en Estados Unidos, o sea, no para los Yankees, para DJ Jesús Calle, ya lo sabes, Sánchez Nibia, un saludo muy especial para DJ Jesús Calle, para el chato José Luis, que nos está viendo a través de las redes de San Gabriel, esto va a llegar hasta Nueva York, me informan, Estamos en los Estados Unidos, no hay más nada, y ya sabes que este video va a llegar, este video va a llegar directo para ellos, de parte de los hermanos Peláez, directo en directo, oye papi, ajá, y para que lo vayan, saludos con la gente que está en los Estados Unidos, California, oye, Mándame los saludos, me dijeron, allá les damos mandando sangulitos, esperamos que estén pasando acá pues también, y disfrutando de esta noche maravillosa. Y comenzamos entonces, ¿qué? No te escuché. Un saludo especial, para mi gran amiga, para la borrachita número uno, anda, 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 mentira, mentira. Para toda esa gente hermosa que está bailando, marcando el pasito, por favor, marcando el pasito. ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Buena novia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Borra bailar, carajo! ¡Salud, salud, salud! ¡Y mi cuello a toda la vida! ¡Salud! ¡Eso! ¡Sobrezona para ti! Hola mi amor, hola, hola, hola He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tú mi amor Va creciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tú mi amor Oye, esa igual ¡Fielo! ¿Y cómo baila? Ya con playera más bonita, a ver ¡Sí! Somos Chaura 2023 Ya lo sabes ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, mayor roma de la rosa Cajas con mucho cariño! Comprado Jimmy ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? Escúchalo He sembrado, he sembrado una rosa ¡Hola, hola, hola! He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fragaciosa Esa rosa eres tú mi amor Va creciendo perfumada y fragaciosa ¡Dame, dale, dale! Esa rosa eres tú mi amor ¡Ey, ey, 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 ey! Y yo quiero ver cómo baila Me tengo positivo, a ver ¡Con esa! ¡Sí, sí! ¡Bailando, bailando! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, salud, salud! ¿Y cómo es? A ver Con esta sí, con esta no Con esta señorita me paso allá Con esta sí, con esta no Con esta señorita me paso allá Con esta sí, con esta no Con esta señorita me paso allá Con esta sí, con esta no Con esta señorita me paso allá Ay que rica, ay que de vuelta Y para entrar a esa gente positiva Para esa gente de amor ¡Chelicen! ¡Arriba! Porque esto es guiria ¡Salud, salud, salud! ¡Feliz, feliz! Y donde está la beca más de la gente más llorada ¡Aquí está! Con esta sí, con esta no Con esta señorita de la suelo Con esta sí, con esta no Con esta señorita de la suelo Con esta sí, con esta no Con esta señorita de la suelo Con esta sí, con esta no ¡Eso! ¡Va! ¡Va! ¡Señor! ¡Bailalo! ¡Deja de pelear! ¡Baila! ¡Un saludo! ¡A la gente de Melosita! ¡A la gente de la Rica Vichy! ¡Baila a mi gente de la Rica Vichy! ¡A la gente de la Rica Vichy! ¡A mucho! ¡A mucho! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas, caraso! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A la cerveza, la cerveza, la chelita! ¡Arriba, arriba, en los básitos! ¡Y arriba! ¡Cелero, celero! ¡Celero, celero, celero! 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 Cuidao que me tengo, cuidao que me quedo Muy bien, así Matricente de Mendozita es un salida Para que respetes, así que grabámelo bien Para Pamela Sánchez Lidia Allí en Rico Desde Estados Unidos A los Yanquis, a los Yanquis A los Yanquis Un saludo para restaurar en Cayo Un saludo, un saludo para restaurar en Cayo Banquino Para que te acuerdes Para Yanira Nuestra cumpleañera Número, N Definitely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, cómo me duele dejar de amar, amor! ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Vamos, ahí! ¡Va, va, va! ¡Vamos, la vaina de mi cuella, de mi gente de California! ¡Ay! ¡Digle, Jesús, calle, California, con mucha nariz! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Jesús! ¡Ya lo sabes! ¡Cuidado, que están acá en sus naciones! ¡Digle, Jesús, con mucha nariz! ¡No voy a seguir mi cuella! ¡Y que te duele! ¡Baila, vaya, visitante! ¡Ay, cómo me duele dejar de amar, amor! ¡Vamos, Anderita! ¡Anderita, vamos! ¡Ay, cómo me duele dejar de amar, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amar, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amar, amor! Si eres vivida con respiración, también Si eres vivida con respiración, también ¡Vamos! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Y los hombres! ¡Los hombres! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! Mujeres solteras, hombres solteros O sea, todos están solteros Somos solteros Oye, qué rico Esa chamba Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¿Qué te duele, zómbita? ¿Qué te duele? Cómo me duele ¿Qué te duele? Ay, cómo me duele ¿Cómo dice? Cieres mi vida Con mi inspiración También Cieres mi vida Con mi inspiración También Ay, cómo me duele De que en la arena Ay, cómo me duele De que en la arena Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele De que en la arena ¿Cómo estás? Buenas noches Ay, no, de mí, de mí Mi familia, mi familia Ah, sí Checo, checo Va, va, va Ay, ahí ¿Cómo va? Bueno, bien, bien, bien Caminos verdes Con mucho cariño ¿Qué te duele? Más chévere Saludos para mi familia Vendecita Grabo, ven, bien, pop Ven, ven, ven Saludos para mi gente De la familia Sánchez que está en los deculares con la congerme Sentada en un bar, mis mis vidas, me explotó mis lágrimas Sentada en un bar, mis mis vidas, me explotó mis lágrimas Mis amigas me preguntan, cuál es la causa por mi tristeza Con la voz entre contra Discontesto Yo no quiero de dolor Sobre lágrimas y amor Yo no quiero de dolor Sobre lágrimas y amor Y esta es la primera vez Que no me enamoré Y esta es la primera vez Que no me enamoré